Para que me postulaste Y yo nunca imaginaba Que todo era mentira Después de tantas promesas Pienso que abandonarme Juramos no te parares Y ahora quieres marcharte Para que me postulaste Y me voy Y me voy a escuchar Yo nunca imaginaba Que todo era mentira Después de tantas promesas Y ahora quieres marcharte Y ahora faltas separarnos Y ahora quieres marcharte Júrame, son de amor Pane mucho para dormir Viento y dolor No te importa a ti Júrame, son de amor Pane mucho para dormir Viento y dolor No te importa a ti 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 ¡Gracias! ¡Gracias!